bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver el tema de dinámica si el problema dice así una mujer se encuentra parada en la báscula de que se encuentra dentro de un ascensor entonces lo primero vamos a plantear hay una mujer sí que está parada en una báscula es como un algo que pesa y eso dice que está la mujer está dentro de un ascensor bien dice cuando el ascensor está en reposo dice la báscula marca 50 kilogramos fuerza o sea la la báscula esto que pesa dice que pesa así 50 kilogramos fuerza bien eso es lo que marca pero cuando está en reposo no hay que olvidarse cuando está en reposo dice cuál será la lectura de la báscula cuando la aceleración es y te da dos opciones la opción a que la aceleración sea igual a qué a 1,20 metros sobre segundo al cuadrado y otra opción pero dice hacia arriba la aceleración va hacia arriba y otro el p te dice que la aceleración va a ser igual a 1,20 metros sobre segundo al cuadrado pero la aceleración va ahí hacia abajo bien para comenzar esto primero hay que entender la idea de un peso por ejemplo si ustedes tienen un cuerpo siempre para abajo tira una fuerza que es el peso lo vamos a identificar con la letra p el peso siempre va a ser igual a la masa que tenga el cuerpo o sea cuánto vale de masa por la gravedad es la gravedad es bueno la gravedad ya saben cuánto vale que vale igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado si entonces la masa de ese cuerpo por la gravedad que es lo que me empuja hacia abajo ese es el peso y esto te va a dar en unidades de que el peso generalmente de un cuerpo fíjense la masa en que está siempre está en kilogramos o gramos generalmente esto se trabaja que esté en kilogramos si y la unidad de la gravedad obvio que es una aceleración por tanto su unidad es metro sobre segundo al cuadrado multiplicando esta unidad por esta me da que el peso te puede dar en lo que se llama newton si en unidad de newton si o también te pueden dar que cuando te digan el peso te lo pueden dar en kilogramos fuerza si o también lo pueden ver así kilogramos fuerza tenga en cuenta que estas son las unidades de lo que es el peso de un cuerpo un cuerpo que tiene tiene masa y se multiplica por la gravedad y de esa forma vos tenés el peso que está identificado por unidades de newton o kilogramos fuerza en este caso que me están dando aquí me están dando el peso el peso de quién de la persona si la mujer que está parada y entonces esto está en kilogramos fuerza tengan en cuenta esto hay una relación que dice aquí que un kilogramo fuerza es igual equivalen a 9,8 newton si es la unidad bien eso tengan en cuenta para convertir nosotros lo vamos a trabajar en newton generalmente porque la mayoría de los ejercicios están hechos en newton si también se puede trabajar en kilogramos fuerza pero vamos a trabajar en el que más usamos digamos que sería en newton vamos a pasar estos 50 kilogramos a unidades de newton si tengan en cuenta un peso acuérdense que va a dar newton o kilogramos fuerza en este caso no vamos a trabajar con este sino que vamos a trabajar con este con esta unidad obvio que el peso no se olviden es la masa por la gravedad bien vamos a ver eso primero vamos a pasar este peso si como pasó 50 kilogramos fuerza bueno si tienes 50 kilogramos fuerza lo vas a multiplicar por cuánto kilogramos fuerzas de arriba entonces voy a poner kilogramos fuerza y logramos fuerza abajo si un kilogramo fuerza lo pongo aquí un kilogramo cuánto equivale a 9,8 esos 9,8 irían arriba newton kilogramos con kilogramos se va y la multiplicación de esto me daría y multiplican 50 por 9,8 9,8 newton sería igual a 490 newton unidades newton bien entonces en vez de poner 50 kilogramos fuerza eso sería igual a que yo ponga 490 newton entonces podemos decir que el peso de esta persona el peso va a ser igual bueno acá el peso era el 50 kilogramos fuerza pero vamos a decir que el peso va a ser igual a 490 newton unidades ahí está entonces ya tenemos en una unidad que nos conviene trabajar el peso bien lo siguiente que hacen bueno convertir las unidades ya tenemos ya sabemos cómo la unidad el peso vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre ¿cómo se hace el diagrama del cuerpo libre? bueno es sencillo vamos a hacerlo aquí diagrama del cuerpo libre ¿de quién? de la mujer ¿sí? de la mujer bien ¿por qué especifico? porque hay veces que ustedes van a tener varios cuerpos no solamente uno sino que van a tener varios por eso especifico de quién es el diagrama del cuerpo libre el diagrama del cuerpo libre corresponde a dibujar prácticamente al cuerpo sobre el cual estamos trabajando fíjense este va a ser ¿no? el cuerpo de la mujer bueno vamos a dibujar como un puntito y ahora vamos a graficar el eje ¿qué pasa en el eje? en el eje y o sea como que vamos a ver qué pasa en el eje y y qué pasa en el eje x en este caso en el eje y o sea vertical fíjense que a qué fuerzas actúan yo sé que este puntito era la mujer el peso ¿para dónde va? ¿para arriba o para abajo? el peso siempre va para abajo ¿sí? la fuerza del peso acuérdense de un cuerpo siempre va para abajo nada más ¿sí? siempre va a ir para abajo ¿sí? en todo siempre que vean un cuerpo el peso va para abajo yo sé que es obvio que el peso es la masa por la gravedad ¿para qué repasen? ahí está bien ustedes fíjense ahora el peso ya sabemos que va para abajo pero ¿qué va hacia arriba? ustedes siempre que tienen una superficie de apoyo ¿sí? una superficie y ustedes por ejemplo apoyan algo ¿qué sería esto? cuando ustedes apoyan esto yo sé que el peso de este cuerpo va hacia abajo o no de este cuerpo pero cuando ustedes lo apoyan o sea apoyan esto ahí en la superficie de contacto lo que hace se dispara una fuerza normal ¿qué sería? es la fuerza normal es cuando yo apoyo sale una flechita así de color azul que se llama la normal ¿sí? es la fuerza que me ejerce el suelo a este cuerpo ¿sí? cuando yo es como que presiono y sale una flechita para arriba ¿sí? es en principio de acción y reacción presiono entonces va a salir una normal para arriba ¿sí? no se olviden cada vez que está apoyado algo sobre otra cosa en este caso sería un piso ejerce una fuerza normal entonces aquí fíjense la mujer está apoyada ¿dónde? sobre esta báscula entonces va a ejercer una fuerza normal para arriba yo sé que el peso va para abajo la normal con principio de acción y reacción va para arriba ¿estamos bien? bien eso no se olvida el peso para abajo la normal para arriba y es perpendicular al peso bien eso es lo que tenemos en el eje Y esas son las únicas fuerzas que actúan en el eje Y este es el eje Y bien lo siguiente que tienen que hacer prácticamente es definir que considero positivo para arriba o considero positivo para abajo o considero negativo arriba negativo abajo tienen que elegir un sistema de referencia yo voy a considerar que para arriba va a ser positivo y negativo para abajo ¿sí? tienen que tener en cuenta ustedes lo establecen de acuerdo a su sistema o puede ser acá abajo positivo y acá negativo mi problema yo lo voy a poner para arriba positivo y para abajo negativo ¿sí? porque el peso es un vector que va hacia abajo ¿sí? entonces yo voy a poner negativo la normal es para arriba ¿estamos bien? bien me dice que hay que probar cuál será la lectura de la báscula dice cuando la aceleración es este valor y va hacia arriba ¿qué significa esto? que va hacia arriba significa que el cuerpo se está moviendo para allá o sea la aceleración va para arriba o sea se mueve para arriba ¿sí? se mueve para arriba entonces vos lo que tenés que hacer en el punto número A lo que vamos a hacer es bien ¿qué fuerza están actuando? solamente Do ¿en qué eje? en el I entonces van a hacer la sumatoria, este es el signo de sumatoria de las fuerzas en el eje I es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que tiene el cuerpo esta es la segunda ley de Newton que la sumatoria de fuerza en ese eje es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que lleva el cuerpo ¿sí? ustedes saben que la aceleración es el cambio de la velocidad ¿qué no? la aceleración es el cambio de la velocidad sobre el tiempo ¿qué no? si cambia la velocidad hay aceleración ¿o no? bien, tienen que tener en cuenta bien, si cambia la velocidad entonces existe aceleración pero si la velocidad es constante si la velocidad es constante ¿qué significa? que yo me estoy moviendo prácticamente a velocidad constante por tanto no existe la aceleración ¿sí? no existe aceleración o la aceleración es igual a cero porque no existe ¿bien? o nula tengan en cuenta eso ahora miren ahora vamos a hacer la sumatoria de la fuerza en I es igual a la masa por la aceleración vamos a ver la sumatoria de fuerza en I primero pongamos la positiva ¿quién es positiva? la normal que es la flechita que va hacia arriba N ¿sí? es como es sumatoria vamos a tener que sumar ¿con quién? con esta que va hacia abajo pero este tiene signo negativo que sería el peso menos P ¿sí? ¿por qué le puse menos? porque está hacia abajo es igual a qué? a la masa ¿de quién? a la masa del cuerpo que sería esta ¿sí? multiplicado ¿por cuánto? por la aceleración del cuerpo no la conocemos todavía pero bueno es algo que tenemos que buscar bien hasta ahí base la tenemos acá que es 1.2 esto sí lo tenemos bien vamos a ver la normal dice aquí ¿cuál será la lectura de la báscula cuando la aceleración es 1.2 hacia arriba? o sea ¿cuál es la lectura? la lectura sería la normal vos tenés que buscar cuánto vale la normal o sea cuando yo me apoyo cuando yo me apoyo aquí ¿cuál es la lectura que hace hacia arriba? o sea sería la normal sería igual a qué esto pasa para allá sumando vamos a poner peso y acá me queda más masa por la aceleración ¿o no? ¿sí? bien como existe la aceleración prácticamente lo que vamos a hacer es aquí ¿la masa la tenemos del cuerpo o no? ¿conocen la masa del cuerpo ustedes o no? y no no sabemos cuánto vale masa pero si sé cuánto vale el peso ¿o no? esto sí lo tengo porque es el peso de 490 la aceleración también me da porque me decían que era hacia arriba 1.2 metros sobre segundo pero la masa ¿la conocen del cuerpo? o sea de la mujer y no la conozco pero vos sabés que por esta formulita es igual a la masa el peso es igual a la masa por la gravedad ¿qué no? el peso si lo conocen la gravedad también puedes despejar la masa sería igual al peso que tiene sobre esto pasa multiplicando pasa dividiendo sobre la gravedad entonces el peso si es de 490 newton ¿sí? si quieren ponen la unidad ¿sí? ahí 490 newton sobre la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado bien como es masa estén seguros fíjense que le va a dar en kilogramos ¿sí? ¿por qué le va a dar en kilogramos? porque bueno esto surge acuérdense que newton era igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado esto con esto se iría y me daría unidades de kilogramos ¿bien? pero acuérdense obvio que si ustedes están trabajando en el mismo sistema las unidades de la masa van a dar en kilogramos ¿estamos bien? y si están trabajando fuerza de peso si su masa estaba en kilogramos obvio que va a dar newton ¿sí? bueno hacemos 490 dividido 9.8 me da un valor de 50 50 es la masa ¿sí? ¿cuánto vale la masa? entonces fíjense ya conocemos la masa podemos reemplazar nada más entonces la normal va a ser igual a ¿qué? al peso que son los 490 newton más la masa que son los 50 kilogramos por la aceleración que te decían que era 1,2 1,20 o 1,2 lo mismo metro sobre segundo al cuadrado bien multiplicando todos esos valores no va a dar no va a dar el valor de la normal la normal sería igual a ¿qué? bien acá nos va a dar esto resolviendo en la calculadora ponen todos los números sería 490 más 50 por 1,2 me da 550 ¿pero qué unidades? ¿qué unidades te va a dar? y bueno fíjate la unidad que tenés esto seguro era kilogramos el newton era kilogramos por metro por segundo al cuadrado más después tiene unidad de kilogramos y este por esto por metro sobre segundo al cuadrado tiene esto que no esto más esto me da obvio que esta misma unidad o sea kilogramos por metro por segundo al cuadrado y eso vos sabés que es igual a newton ¿buen? bien para que tengan en cuenta en vez de estar trabajando y perdiendo tiempo prácticamente en las unidades si el sistema está en las mismas unidades si la masa está en kilogramos los pesos están en newton ¿sí? acuérdense que toda fuerza le van a en newton también ¿sí? porque va a estar en todo el mismo sistema entonces aquí tenemos que vale 550 newton no es la normal la normal es esta esto es la unidad por eso lo puse entre paréntesis 550 newton y esa sería la respuesta eso es lo que marca la báscula cuando la aceleración se mueve hacia arriba bien fíjense como la aceleración se movía hacia arriba prácticamente por eso puse positivo para arriba ¿sí? en nuestro sistema de referencia ahora fíjense que el enunciado B dice que hay que probar con una aceleración que vaya hacia abajo por tanto prácticamente no se va a mover hacia arriba sino que se iría a mover hacia abajo o sea la aceleración se mueve hacia abajo el sentido del movimiento va hacia abajo por tanto aquí ahora lo que vamos a hacer es cambiar los ejes entonces yo voy a considerar positivo para el sentido del movimiento aquí va a ser y este va a ser negativo ahora hacemos lo mismo ¿sí? bien vamos a plantear la sumatoria de fuerzas para el eje para el eje y porque acá hay fuerza actuando sobre ese puntito ese cuerpo la sumatoria de fuerza en y va a ser igual a que ¿qué es lo que vemos positivo? lo positivo es el peso que va hacia abajo bueno positivo lo consideras y negativo ¿quién va a ser? la normal ahora esa va a ser negativo fíjense ¿por qué puse positivo? acuérdense porque se mueve hacia abajo entonces lo que vaya hacia abajo lo considero positivo y lo que va en sentido contrario lo considero negativo es igual a la masa que tiene el cuerpo por la aceleración que si la conocemos que es la misma solamente que el sentido cambió bien ¿qué es lo que nos piden a nosotros encontrar? ¿cuánto marca la báscula? o sea es la normal me piden la normal esto lo vamos a decir a ver cómo se me despeje yo este negativo lo voy a pasar para allá a ver entonces sería el peso sería igual a la masa por la aceleración este negativo pasa como positivo normal no es newton ¿no? bien ahora esto que está positivo pasa como negativo entonces quedaría el peso menos la masa por la aceleración igual a la normal si lo quieren escribir de otra forma esto aquí y esto allá es lo mismo ¿qué no? peso masa aceleración o no lo cambio de lugar es lo mismo entonces la normal sería igual al peso menos la masa por la aceleración el peso ¿lo conocen ustedes o no? sí vale 490 la masa ¿la conocen? sí la sacamos por la regla y la aceleración obvio la misma bien 490 sería 490 epa lo vamos a poner un poquito más ahí ahí está sería valor un 490 si quieren ponemos la unidad aquí ¿sí? para que se vayan acostumbrando menos ¿qué? la masa la masa es de 50 ¿50 qué? kilogramos fíjense lo pongo en paréntesis multiplicado por la aceleración que es 1.2 que metro sobre segundo al cuadro bien como sabes que en la normal prácticamente te va a dar en newton ¿sí? así que ni lo dudes si tú en todas las unidades en el sistema seguro te va a dar en newton ¿sí? ahora multiplicamos estos valores y fíjense cuánto nos va a dar bien y si pusieron en la calculadora todos estos números prácticamente nos dará un valor de 430 newton el valor de la normal cuando la aceleración o se mueve hacia abajo es de 430 ¿sí? cuando iba hacia arriba acuérdense el punto A era la normal era de 550 newton ¿sí? bien chicos hasta ahí ya tenemos las respuestas y cuando va hacia arriba y cuando se va hacia abajo no se olviden plantear el diagrama de cuerpo libre y hacia donde se mueve lo consideran positivo y si no le dicen a donde se mueve ustedes eligen digamos ¿bien? ¿se entendió más o menos? ¿sí la idea? acuérdense las unidades las masas en kilogramos los pesos o las fuerzas en newton ¿sí? para que sea más fácil trabajar bien chicos nos vemos en un próximo video suscríbanse a mi canal y ahí vamos a estar subiendo los siguientes videos nos vemos y espero les haya servido